¡Eso! ¡No la pueden parar! ¡Ya no pueden parar! ¡No la pueden parar! ¡No la pueden parar! ¡No la pueden parar! ¡Y que se escuche bien fuerte! ¡El ritmo de Yampures! ¡Ahora sí! ¡Los años! ¡Ay! Te lo llevaste todo ¡Ay! Te lo hiciste a tu modo ¡Todo! ¡Me prometiste todo mujer! ¡Todo! ¡Todo! ¿Cómo hiciste con él? ¡Rumbo! ¡Todo! ¡Te lo llevaste todo mujer! ¡Todo! 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 ¡Te burlaste de mí! ¡Te burlaste de él! ¡Y lo perdiste todo! ¡Todo! 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 ¡Tu parma! Palma, palma Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de su amor Y es mi culpa, es el honor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque entrado te buscará Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Y donde están las palmas Y donde están las palmas Y donde están las palmas